Bien, con el tema de Valentinium hemos terminado la unidad de protosorio de manera que vamos a pasar a revisar la tercera relación del programa, la cual es una unidad breve, pero tiene parásitos que representan un problema que es importante, así que festejamos que hemos concluido con la parte de protosorios y ahora vamos a empezar a hablar sobre metasorios. ¿Qué pasa con los metasorios? Pues estos son organismos pluricelulares y pues una tremendísima cantidad de organismos en la naturaleza presentan esta característica y la situación básica es, además de ser pluricelulares, que su estructura corporal está integrada por células que desarrollan funciones especializadas y en el caso del curso de parasitología, pues vamos a referirnos en lo que resta del curso a los elmitos, y bajo el término del minto consideramos platelmitos como los trematodos, platelmitos como los céstodos, nematelmitos como los nematodos y vamos a hablar de artrópodos también. De manera que la característica más importante de cualquier metasorio es su estructura pluricelular que va de la célula a la formación de aparatos o sistemas. De manera que la célula cumple funciones especiales y esto la permite integrar tejidos y dentro de un tejido vamos a encontrar una serie de células diferenciadas que desarrollan funciones muy particulares. Estos tejidos van a integrar los órganos y a su vez los órganos, en colaboración con otros órganos, van a permitir la estructuración de los aparatos o sistemas que permitirán integrar el cuerpo de los organismos pluricelulares. Así que en el caso de los metasorios, las células desarrollan funciones muy particulares y todo permite un equilibrio entre estos componentes, de modo que ustedes pueden ver en este caso un corte histológico de la mucosa del intestino en la que pueden observar en la superficie las células epiteliales diferenciadas que pueden tener en este caso intercaladas también células productoras de moco. Pero en la base de las vellosidades vamos a encontrar células que no se han diferenciado todavía y que están en una evolución permanente, de tal modo que las células diferenciadas tienen un promedio de vida corto y son sustituidas regularmente por células no diferenciadas. Así que las células diferenciadas son las responsables de absorber nutrientes, mientras que las células que están en el fondo de la vellosidad van a cumplir con funciones endócrines, de modo que el intestino tiene varias funciones, entre ellas producirá algún tipo de hormona asociada con el consumo de alimentos. Pero si vemos en este esquema, podemos observar también que las vellosidades presentan en su interior una red vascular, tanto de orden venoso como de orden arterial, la cual permite que los nutrientes que son absorbidos sean desplazados hacia el hígado con la finalidad de desarrollar funciones anabólicas y después el desarrollo de funciones catabólicas, de modo que esto tiene funciones muy particulares que contribuyen al desarrollo y al funcionamiento del cuerpo. Así que los metasorios que nos interesan a nosotros son básicamente los platelmintos, incluye gusanos, gusanos planos. En este caso, esto incluye a los trematodos, que son gusanos aplanados dorso-ventralmente y con un cuerpo formado de una sola pieza, y los céstodos o euséstodos, que son gusanos aplanados dorso-ventralmente, pero su cuerpo está segmentado, está formado por segmentaciones. El segundo grupo son los nematelmintos, son gusanos cilíndricos, en este caso los nematodos son los que más nos interesan, también estos son gusanos. Y finalmente tenemos el grupo de los artrópodos, que incluye una tremendísima cantidad de organismos en la naturaleza, se habla de millones, y de estos nos interesan particularmente el grupo de los insectos y el grupo de los arácnidos. Así que vamos a concentrarnos en este caso en el flium platelminto. En este caso, la primera característica importante, estos organismos tienen el cuerpo aplanado dorso-ventralmente. Estos organismos pueden ser segmentados, o sea, estar integrados de una sola pieza, de manera que aquí tenemos un trematodo, que sería un organismo formado por una sola pieza, pero que también está aplanado dorso-ventralmente. Y de este lado tenemos la porción de un cuerpo de un céstodo, en la que observamos un par de segmentos de los cientos que puede haber integrando el cuerpo de estos organismos. El tamaño de los platelmintos tiene variaciones muy muy importantes, de modo que hay algunos platelmintos que miden tan solo 2 o 3 milímetros, y algunos platelmintos que llegan a medir incluso varios metros. También hay que considerar que hay una característica relevante de los platelmintos, y esta radica en que no presentan cavidades corporales. De modo que el cuerpo en realidad es un cuerpo sólido, es un cuerpo resistente, y en medio de todos estos componentes está otro denominado parénquima. Así que el parénquima es un tejido sólido, y en ese tejido sólido están integradas una gran cantidad de estructuras que serán las que componen el cuerpo de los platelmintos. Así que están rellenos sólidos, tienen una consistencia singular, y como lo señalé, con este esquema se explica esto que se comentaba. Lo que es el tegumento del organismo es una estructura sumamente compleja, está formada por polisacáridos, de hecho esos polisacáridos se renuevan continuamente, hay quitina, de hecho la superficie puede presentar espinas, más adelante veremos esta cuestión, y directo a través de la piel de los gusanos se pueden absorber nutrientes, de hecho ellos pueden absorber glucosa simplemente, pero si nos vamos ya más abajo, podemos encontrar que justo debajo de lo que sería la epidermis del gusano están presentes ya tejidos musculares, así que se considera la existencia de al menos tres tipos de fibras musculares que permiten que el cuerpo se modifique de una forma sumamente radical, y al interior tenemos una serie de componentes que serían sólidos, que rellenarían el cuerpo de los gusanos. Así que generalmente los platelmintos tienen unas estructuras hermafroditas, de manera que podemos encontrar la existencia de un solo juego de órganos genitales o la existencia de dos juegos o más órganos genitales que se pueden ir repitiendo en el cuerpo de los gusanos. Así que en el caso de los platelmintos podemos encontrar toda una gama de componentes, como la existencia de un sistema de locomoción, pobre tal vez, pero la existencia de un sistema de locomoción, hay un sistema nervioso primitivo, un sistema osmoregulador, es un sistema que regula la concentración de agua en el interior del cuerpo, un sistema tegumentario muy bien adaptado a las condiciones del cuerpo de los gusanos, también en algunos casos la presencia del aparato digestivo, un sistema de fijación que varía de acuerdo con el tipo de platelminto y un aparato reproductor que ya señalé es hermafrodita, que no hay, no hay un aparato respiratorio, no hay un aparato circulatorio y pues aquí sencillamente vamos a diferenciar entre los platelmintos a los dos grandes grupos que nos interesan porque hay varios grupos más considerados como platelmintos, que son la clase eusestoda, los gusanos planos segmentados, y la clase trematoda con los gusanos planos no segmentados. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los gusanos planos segmentados? Ellos van a carecer de aparato digestivo, pero en general tienen el resto de las características que hemos señalado previamente, en tanto que en el caso de los trematodos generalmente hay aparato digestivo y eventualmente tenemos sexos separados. Algunos géneros de trematodos tienen el sexo femenino y el sexo masculino totalmente separados. Así que la composición, en este caso ya la señalamos, este es el corte de un cuerpo de un trematodo con los diferentes componentes. Aquí tendríamos la estructura del sistema nervioso. No está muy buena a la fotografía, pero la característica en este caso es la presencia de un anillo de ganglios nerviosos que está alrededor de la faringe del gusano, que emite una serie de ramificaciones nerviosas que van de la parte anterior a la parte posterior y terminan en otro anillo ganglional nervioso que está situado en la parte posterior. Estos componentes emiten receptores de superficie que le permiten al gusano establecer una interacción con el resto de las condiciones medioambientales. En el caso del sistema de excreción, la unidad básica sería la célula flama. Esta es una célula que presenta en su composición cilios. Estos cilios le permiten bombear materiales de desecho que se encuentran en el cuerpo de los gusanos, de modo que el parásito inicia su aparato excretor con las células flama y una red de tubos que se van anastomosando y que terminan en un poliescretor que regularmente se abre en la zona dorsal del cuerpo de los tremátodos. Aquí tenemos el ejemplo del sistema tegumentario. La superficie es súper complicada. Está formada por polisacáridos que se renuevan continuamente. De hecho, a esto se le da la denominación de glucocálix. Y aquí tenemos la zona en la que ocurre continuamente la diferenciación de la piel propiamente de los gusanos, que está cambiando de forma continua. Entonces, esto ya directamente está conectado con el sistema muscular del gusano. En el caso del tubo digestivo, este está formado por tubos. Esos tubos son dos tipos esenciales, pero aquí hay que considerar que la boca corresponde con la ventosa oral, que se encuentra en este sitio. La ventosa oral tiene algunas placas que le permiten interactuar con los tejidos para alimentarse. Esto conduce a una faringe y esta faringe se divide en dos. De hecho, la faringe es una estructura muscular que permite bombear sangre y esta se divide en dos para formar los ciegos primarios. Estos serían los ciegos primarios y estos ciegos primarios se ramifican para formar los ciegos secundarios. Regularmente, en la parte final de un ciego secundario, está presente una célula flama que conecta con el sistema de excreción. La forma que presenta el aparato digestivo es muy característica de cada género, lo cual puede ser un elemento importante para identificarlo. Más adelante vamos a ver una diapositiva en este sentido. En el caso del aparato reproductor, les decía yo, regularmente los tremátodos son hermafrobitas, de manera que por lo general presentan dos testículos. Cada testículo tiene un ducto que es enastomosa para desembocar en la zona en la que está el órgano de cópula, que se llama saco del cirro y existe un órgano de cópula que se llama cirro, que es como un pene primitivo. Puede existir una glándula prostática, que ya sabemos cumple la función de producir plasma seminal y por el lado del aparato reproductivo femenino va a estar presente un ovario. Ese ovario tiene un oviducto y ese oviducto conduce a una estructura llamada otipo. El otipo es la estructura en la que ocurre la fecundación de los huevos y está conectada con unas glándulas. Aquí podemos ver estas glándulas muy esquematizadas, que son las vitelarias. Las vitelarias producen líquido que permite mantener viables los huevos, de manera que aquí en el otipo se ensamblan los huevos. Aquí existen otras glándulas muy pequeñas, son las glándulas de melis, que son las que producen los cascarones. Los huevos ensamblados en el otipo son pasados al útero, que es una estructura muy flexuosa, y esta desemboca en el receptáculo seminal. Tanto el cirro como el receptáculo seminal coinciden en el poro genital común, que es la zona de confluencia de los órganos genitales masculinos y femeninos. Aquí podemos ver lo que les comentaba hace un momento, la diferencia entre la estructura que presenta el tubo digestivo de los trematodos. En este caso se trata de facial hepática y es el prototipo con sus ciegos primarios y sus ciegos secundarios. En este caso se trata del trematodo dicrocilium dendriticum. Si se fijan, solo existen los ciegos primarios, no hay ramificaciones. Y este, que es otro trematodo de gatos y de perros, que es clonorquicinensis, tiene las ramificaciones primarias, pero estas ramificaciones son bastante gruesas. Así que este es un elemento que puede ser interesante. En la superficie de los gusanos están los órganos de fijación, que son la ventosa oral y la ventosa ventral. Estas ventosas también pueden variar en su posición en la superficie del cuerpo de los gusanos. En muchos están ventralmente, pero pueden estar cercanos en la parte anterior. Si se fijan en este, ya están una en la parte media y otra en la parte anterior. Este, que es facial hepática, tiene una ventosa muy en la parte anterior y otra cercana, que es la ventosa ventral. Y si se fijan en este, que es un anfistómido, tiene la ventosa oral en la parte anterior y la ventosa ventral en la parte posterior. ¿Sí? Así que en el caso de los trematodos, los que resultan de interés en la parte de medicina humana, pues los trematodos de interés están incluidos dentro de la clase digenea, que hay que considerar que existe una subclase monogenea. Esta subclase es parásita, sobre todo de animales acuáticos. Los digenea son parásitos de animales terrestres y la característica aquí es que tienen ciclos indirectos, utilizando dos hospederos diferentes, uno intermediario y uno definitivo. Dentro de este grupo tenemos a la familia faciolide. Ellos se caracterizan por presentar el cuerpo en forma de hoja, como ocurre aquí con faciol hepática. En el caso de los dicrocelide, ellos tienen el cuerpo con forma lanceolada. Y después tenemos a la familia esquizosomátide. La característica de los esquizosomas es que ellos presentan sexos separados, de manera que la hembra tiene dimensiones pequeñas. Aquí está depositada en esta depresión que se conoce como canal ginecóforo. Y la estructura grande que vemos aquí se trata del macho. Aquí están presentes las dos ventosas. Estos datos son los suficientes para poder abordar los diferentes temas asociados a trematodos. Así que con esto concluimos esta parte.